¡Suscríbete! 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 Ella se tira al sol Su puerto envejeció Y me olí con dos lados a tus pies Y pisé en mi sombra otra vez Y Borges que se va a mis pies Eternista esquiro tal vez Estando de hash ¡Suscríbete! Junto a Grace Junto a Grace Junto a Grace Aún recuerdo cuando mi alma me era infiel Y la gente se iba hablando al pedo Sería mejor ver qué pasa con el comando Microsoft Si es el libertador ¡Alguien! Y si quiere destruir Ojo de Luis Mi espejo, mi cora, mi otro Géminis Pero encerrarme en el aire Que falleció perdiendo óvulos de alquillas Y de decir Y recalcándole a Mary Que morirse es una sensación Shabby 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 Y pasa Roma, Pompei Babel y Berlín Y un Vaxer que apunta al fondo de mi nariz Y el engaño del reloj Y un buen día a Constitución Y las oves a fiesteras Las vedas que se reveran Y la matraca que hermarea De lechadrés Pobre enloqueció Bajo el sol Otra vez Vida Y una buena Esa Isla Dele Se Un Un